¡Hijo de puta! ¡Lanto fuego de su presión! ¡Ahí tienes! ¡Oye lo que es! ¡No tienes nada que hacer! ¡Tome! ¡Un regalito! ¡No te levantes! ¡Ahí tienes! ¿Podemos no hacer esto aquí? ¡No te levantes! ¡Toma! ¡Lo siento, colega! ¡No es nada personal! ¡No te levantas! ¡No te levantas! ¡Aquí itsé shears! ¡No te levantas! ¡Vamos! ¡No te levantas! ¡Suscríbete a mi mano! ¡Por favor! ¡Vale!